Para resolver este sistema de ecuaciones lo primero que hace es dejar los coeficientes. No os veo escribiendo. Que me gusta. Da órdenes. Y ahora lo que quiero hacer es que esto sea cero. Esto, cero. Tengo que operar, no, tengo que operar la segunda con la primera para que esto sea cero. ¿Qué operación tengo que hacer? F2 menos F1. Pues yo me pongo F2, que es 1 menos 1, 2 menos 1. Esto lo estoy escribiendo para los de sociales. ¿Vale? Nosotros, se supone que lo hacemos mentalmente. No me insultan ni nada. Está bien. Esto se supone que hay que hacerlo mentalmente. Cuando ya coge práctica no cuesta nada. Menos F1. Sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 4. Sería menos 2, 1, menos 5. ¿Vale? Fácil, ¿no? Una duda. Entonces, ¿restas todas las filas 2? Menos las filas 1. Sí. Ah, va, que no se resta la primera columna. No, lo tiene que restar todo. Tú puedes, la regla es que tú puedes operar las filas como quieras. Pero tienen que... ¿Y las columnas también? También, pero no te vale. No. Las filas y las columnas no. Luego, hay que hacer que este sea cero. Tienes que operar la tercera fila con la primera fila. ¿Qué operación tengo que hacer? F3 menos F1. Por lo que a ver de mi madre. Entonces, sería 1, 2, menos 4, 11. Y la de arriba sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 4 Y queda 1, menos 5, 7 Y fíjate que sistema tan bonito me queda La primera fila se queda igual La segunda fila queda menos 2, 1, menos 5 Y la tercera, 0, 1, menos 5, 7 Se supone que debería ser 0 en la I No, ahora, ahora viene eso Siguiente regla, yo puedo cambiar la fila como a mí me dé la gana Entonces yo voy a poner la tercera como segunda fila ¿Por qué? Porque yo lo valgo Porque ahora tengo que hacer que aquí, que es lo que me queda Yo lo tengo que hacer pinchuguita Tengo que hacer que aquí hay un 0 Y para ello tengo que operar la tercera con la segunda Puedes hacer lo que te dé la gana Pero no es práctico Operar F3 con F2 Si te das cuenta de uno menos hacerlo más rápido Puedes intentarlo, pero Entonces eso te acaba yo el rey Ahora, ¿qué operación tengo que hacer con este y con esta para que me quede aquí un 0? Pues tengo que hacer F3 más 2 F2 La F3 sería 0 menos 2 1 menos 5 Y esta por 2 sería 0, 2 menos 10 14 La sumo y me queda 0, 0 Menos 9 9 Y ya lo tengo hecho Porque me queda la primera fila 1, 1 1, 4 0, 1 Menos 5, 7 Y 0, menos 2 1, menos 5 Perdón 0, 0 Menos 9, 9 Y ahora, ¿qué hago con esto? La escribo Me quedaría X más Y más Z Igual a 4 Y menos 5 Z Igual a 7 Y menos 9 Z Igual a 9 Y ahora empiezo tirando de Z Z sería menos 1 Y menos 5 por menos 1 Igual a 7 Sería Y más 5 igual a 7 Con lo cual Y vale 2 Y ahora aquí X más 2 Más menos 1 Es decir, menos 1 Igual a 4 Con lo cual X vale 3 Y ya lo tengo resuelto Bueno, pues en esto Tienes que tardar 30 segundos